Les presentamos a Juan Carlos Palacios, originario de Talgualempira. Un cáncer en las glándulas salivales le cambió la vida, pero Dios nos puso en su camino y ahora es parte de la familia de Casa David. Mi experiencia en Casa David ha sido una experiencia maravillosa, porque aparte de haber recibido techo, alimentación, compañía, también he recibido día a día en el devocional la Palabra de Dios, lo cual ha ido haciendo en mi vida una transformación día a día, cuando hemos aprendido de las maravillas que el Señor Jesucristo ha hecho para nosotros y entendiendo que este proceso que estoy viviendo es parte, es parte para hacerme entender algunas cosas que antes de llegar aquí yo no comprendí. Luego de más de un mes hospedado en Casa David, el profesor Juan Carlos nos resume su experiencia en este pedacito de cielo. Creo que como la mayoría de las personas cuando oímos la palabra albergue, tenemos en nuestra mente una concepción diferente. Pero el día que yo vine a Casa David y me recibió Nancy, la administradora, desde la sonrisa de ella, el trato que ella me dio, yo sentí que esto era diferente. Luego ya cuando pude ingresar a las instalaciones me quedé sorprendido de la pulcritud que hay en esta fundación, en esta casa, de la atención de las personas y que todos, todos los que son partícipes principalmente aquí en San Pedro Sula, demuestran el amor del Señor Jesucristo a través de sus acciones hacia los huestes. Este no es un día cualquiera. Juan Carlos ha finalizado su tratamiento. Hoy termino mi proceso que era de 25 radioterapias, hoy hacemos la número 25. Entonces creo que hoy nos despedimos de Casa David con sentimientos encontrados. Feliz porque voy para mi casa, pero dejo mi familia de Casa David. No para siempre, pero es un sentimiento extraño dar de regresar con mi familia y dejar aquí a mi otra familia que conoce. Casa David fue testigo de ese momento tan importante para nuestro amigo. Lo acompañamos en esas campanadas de fe. Gracias Juan Carlos por dejarnos darle hospedaje y esperanza. Buen viaje.